Muy bien esto será corto, pero aquí vamos, hola mortales de Youtube. Aquí el Black Xeno con un aviso. Y es que hoy estaré dejando este video, para que dejen sus preguntas, así es. La sección de Black responde esta de vuelta, y esta vez será más interesante. Las reglas son las mismas. De 6 a 7 preguntas por persona, no se valen preguntas repetidas de videos pasados, y bueno creo que eso es todo. Estaré esperando todas sus preguntas mortales. Aquí me despido, cuídense mortales, hasta la próxima.